Acapulco no fue víctima de los fenómenos naturales. La perla del Pacífico fue presa de la negligencia. Por querer construir y ganar dinero, los inmobiliarios y todos los que construyan, hacen un daño a la ecología. Desde hace 60 años, cuando las tierras del puerto eran vírgenes, se conocía el riesgo de construir sobre el principal ecosistema del puerto, los humedales. Estamos viendo una imagen de 1949, importantísima para que nuestros amigos, que no son tan profesionales ni técnicos, puedan ver que esta es la zona donde por toda la vida se había inundado. Las escurrentías de la parte alta del veladero llegaban a toda esta zona y se inundaban. Pese a la advertencia, se construyeron inmuebles y autopistas sobre dunas y zarzales. En el mapa, señalizados en color rojo. Vemos que no hay precisamente el flujo de agua que debió haber tenido para que el agua de la parte alta del Parque Nacional del Veladero descargara sobre el río de la sabana. Con las lluvias de septiembre pasado, el agua solo recuperó su lugar e inundó los terrenos que le arrebataron. La culpa sí es de la Conagua. ¿Por qué? Porque la Conagua es la que norma, vigila y protege y tiene el poder en base a la ley de aguas nacionales y su reglamento para poder haber prevenido los impactos al futuro a la ciudad. En 1999, en la Gaceta Oficial de Guerrero, se publicó la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano en Acapulco. En el documento se establece que el cauce del río La Sabana y las lagunas de Tres Palos y Puerto Marqués son consideradas zonas de protección y quedó prohibido invadirlas. Pero en el 2003, durante la administración de Alberto López Rosas como presidente municipal, se otorgó el cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional, en la zona que se inundó el mes pasado. De poco importó que el plan de 1999 advertía los riesgos. El agua busca su cauce y va a regresar a donde estuvo desde un principio. Cuando ya estaba Seferino, se empieza a construir y él debió haber detenido la obra. Campestre de la Laguna. Pero no solo hubo omisión por parte del gobierno municipal. La Ley de Aguas Nacionales establece que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua la vigilancia de los humedales. Sin embargo, fue la propia Conagua, encabezada en aquel entonces por José Luis Loeje Tamargo, la que permitió la construcción de viviendas. Proyecto 40 tiene copia de dicho documento, que autoriza a explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales. Sí quiero dejarlo muy claro. Aquí, quien tiene la facultad de autorización es el municipio, no es la Conagua. Ok, la Conagua debió de haber denunciado, debió haber clausurado. Sí, sí tiene la facultad para hacer un municipio. No lo hizo en su momento, lamentablemente. La presunta omisión de administraciones locales y federales tienen en zozobra a miles de habitantes de Acapulco, como Rebeca, quien compró su casa sin saber que estaba construida sobre un humedal. La verdad, duele mucho el corazón. Uno se siente desengañado, muy triste, desilusionado. La verdad, es difícil. Es difícil porque se ve el esfuerzo que hace uno para conseguir sus cosas. En la siguiente entrega, Laguna a la Venta, con la complacencia de la autoridad. Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.